Fíjense, esto es impresionante, algo que se está poniendo de moda, es una tendencia a nivel mundial, la gimnasia facial, se llama PAO, es un aparato que diseñaron, están promocionándolo muchísimo, ya se vende en muchos países del mundo, es un aparatito para que las mujeres, ahora esto que está tan de moda, el botox, la cirugía facial y demás, en vez de operarte que hagas gimnasia facial. No es una cosa rara, se llama PAO, lo puede usar cualquier mujer de cualquier edad, tienes que morder este aparatito que es de goma y mover la cabeza, parece una pavada pero dicen que no es tan fácil, que es muy cansador, hay que aguantar un minuto, dos minutos por día y eso fortalece todos los músculos de la cara, los pómulos, la papada, viste que llega una edad lag y que se te cae todo, se te viene abajo la cara. Claro, entonces en vez de operarte, de invertir en cremas, en cirugías, lo que proponen en Oriente es que hagas gimnasia facial. Mira vos, estará perfeccionado pero el método no es nuevo, la verdad. ¿Cómo no es nuevo? ¿Ya lo conocíamos? Yo no lo había visto nunca. Yo es la primera vez que lo había visto, como un avioncito es. Claro, parecen como dos orejas de conejo, ¿ves? Es como que te aletea. Claro, son como unas aletas. Claro. Pero parece una pavada, Lagi, pero vos no sabés cómo están las mujeres en Japón, por ejemplo, con esto. Llegará a la Argentina en algún momento, esto es tendencia a nivel mundial. Pero acá ya todavía no se vende, ¿no? No, todavía no, es algo nuevísimo, Lagi, esto es una primicia para el show de la mañana. Pero vos, acá ya hay alguien que lo invente. No, porque me acuerdo también. Lo comenzaron a promocionar en los estados. No lo viste sin aletas, vaca. Yo no vi, no vi. No, la gente para llegar acá pueden practicar con un corcho. No, no, porque tiene una forma. Hay que ponerle algo al costado para que aleteen. Tiene toda una dinámica, no es solo las aletas, fíjate que tiene como unos orificios. Aparte te lo podés tragar. Que hacen, claro, que hacen que trabajen todos, absolutamente todos los músculos de la cara. Está buenísimo, ¿a qué se ríen? No, no, ¿qué tiene? ¿Lo pueden poner de nuevo? Ponelo de vuelta. ¿Qué tiene ahí al costado? Son unas aletas, claro, que tienen unos orificios por donde pasa el aire y tiene un peso. Sí. ¿Entendés? Sí. Dicen que te queda la cara divina. Si vos lo haces habitualmente, fortalece los músculos, como cualquier otro músculo del cuerpo, los de la cara. Y la papada, ¿no? Sí, la papada también trabaja toda la papada, los pómulos, hasta la frente. Y es para hombre y mujer, ¿no? También podemos usar los hombres. Sí, también para los hombres. Pero bueno, ustedes saben que en Oriente, en Japón, las mujeres tienen una gran obsesión por la cara. Viste, ellas no toman sol. Se cuidan muchísimo, ¿no? Las orientales. Ya bueno. Y esto está siendo furor. Si ganan en Argentina, vamos a ver. Y además, ¿tiene que ponerse alguna crema o algo? No, no. Bueno, es algo complementario. Es como, es para activar los músculos. ¿Cómo es el espacio, Lagi, pero para la cara? Qué práctico la verdad. Está muy bueno. La verdad que es muy bueno. A mí me pareció muy bueno. Qué lástima que no se venda acá. Yo se lo llevo. Bueno, pero a lo mejor se puede pedir por internet. Seguramente.